Como estrategia de prevención contra los delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana, el Departamento de Policía Valle, en lo corrido del presente año, ha incautado más de 301 armas tipo traumáticas, fogueo y neumáticas. Además, 5.735 armas blancas por incurrir en comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas. 35 de estas armas, en su mayoría traumática, han sido utilizadas en delitos como hurto, lesiones personales y homicidio. Este último delito, cuando las armas son modificadas, convirtiéndose en armas letales. En el transcurso del año 2021, la Policía Nacional, en la aplicación a la Ley 1801, y específicamente el artículo 27, numeral 6 y 7, realiza diferentes actividades de prevención en la función de actividades contravencionales o delincuenciales. Es así como, en el transcurso del año, hemos logrado incautar 301 armas tipo traumáticas, las que estamos viendo aquí en esta mesa, en diferentes municipios. En Palmira, alrededor de 114 de estas armas, en Buga 66, en Roldanillo 32. Y también, un poco más de 5.735 armas blancas. Esto en aplicación, como lo mencioné, al artículo 27 de la Ley 1801. Este también es un trabajo que hacemos con las administraciones municipales, con nuestras secretarías de seguridad, con los secretarios de seguridad, con el fin de prevenir y evitar acciones contravencionales o efectivas. Estas armas, que fueron incautadas, a las personas que se incautaron, vienen diferentes medidas administrativas, como son la multa tipo 2, que impone una sanción. Una vez el inspector de policía, así lo defina, una sanción de ocho salarios mínimos diarios, por un valor aproximado de 254 mil pesos. También se le impone la participación en medidas administrativas, en medidas comunitarias y pedagógicas y la destrucción del bien incautado. Esto con el único fin de encauzar los comportamientos ciudadanos y, por supuesto, evitar actuaciones delictivas, como son las lesiones personales o el homicidio.